Ok mis amigos, este es un video introductorio para que ustedes puedan ingresar a la plataforma sin ningún problema y pues puedan saber que es lo que tienen que hacer. Yo entiendo que al principio es un poquito abrumador ver todo lo que uno tiene que hacer, pero la idea es poder de cierta forma reducir su carga. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ingresamos a bivodiopatway.lds.org y damos clic en entrar. Igual que lo hicimos para poder presentarnos al programa con nuestro usuario y nuestra contraseña en este caso estamos usando el de la hermana Andrea, pues para poder mostrarles en un contexto real que es lo que hay que hacer. Entonces colocamos el usuario y la contraseña y le damos iniciar sesión o enter también, no hay ningún problema Entonces, una vez que ingresamos nos va a enviar al panel inicial en este panel inicial ustedes van a encontrar la lista de cosas por hacer. Por ejemplo, en este caso pagar por los cursos para hacer el pago, pues simplemente ingresamos en esta pestaña y ahí seguimos todos los pasos necesarios para poder realizar nuestro pago. También tenemos una lista de las clases actuales que estamos haciendo. En este caso estamos haciendo el curso GS120L, que es el primer curso de PAPE y acá está un listado de los cursos que nos es necesario hacer S120L, que en este momento se encuentra en progreso Math, que es el que se hará a partir de septiembre el semestre que comienza en septiembre hasta diciembre y luego viene el de inglés que comienza en enero Aquí está la información de nuestro grupo Entonces, este es el semestre de Spring 2018 para personas de 18 y más años Encontraremos también nuestra evaluación de lenguaje. También anuncios que tengan que tenga Pathway Worldwide y otros programas que estén disponibles en algún momento También están los datos de los misioneros del sitio en este caso mis datos y también los datos del Pathway Support Center Si en algún momento nosotros tenemos un inconveniente con alguna cosa de la plataforma y yo no puedo ayudarles o su instructor no puede ayudarles pues tenemos el Pathway Support Center que ellos van a estar ahí para ayudarles también Ellos realmente son muy muy buenos y van a brindarnos la ayuda que necesitemos Ellos siempre están ahí muy dispuestos para ayudarnos Entonces, acá nosotros podemos encontrar los certificados y los grados de BYU una vez que nos graduemos también todo lo que tiene que ver con las misiones y como tal lo que tiene que ver con Pathway Connect Aquí también tenemos un panel de configuración donde nosotros tenemos acceso a los devocionales cada semana hay un devocional en BYU Nosotros como estudiantes de Pathway Connect tenemos acceso a esos devocionales también para ver los pagos que hemos hecho para solicitar transcripts que son nuestras notas también para retirarnos si en algún momento deseamos retirarnos pero pues no es la idea también una pestaña para salir y también tenemos una pestaña para descargar software en este caso nosotros como estudiantes de la universidad tenemos acceso a descargar Office sin ningún costo es un Office totalmente legal que viene codificado entonces es algo muy bueno para nosotros pues la universidad considerando que hay muchas personas que no tienen acceso al programa o que no quieren de cierta forma comprar una licencia entonces dentro de nuestra universidad tenemos la opción de descargarlo como les dije es gratis y es licenciado ahora para entrar a la clase entonces vamos aquí a Go to Class ahí se nos va a abrir una ventana emergente que nos va a dar acceso a iLearn 3.0 esa es la plataforma que nosotros usamos para ver todos nuestros cursos entonces aquí ya ingresamos como tal a nuestros cursos entonces es importante que siempre puedan leer los anuncios aquí también hay una pestaña de ayuda en caso de que necesitemos ayuda aquí tenemos los anuncios entonces el primer anuncio que nos dice Welcome to Ania Semester y nos dice que hacer el iLearn Tutorial ese iLearn Tutorial es muy bueno porque básicamente es lo que yo les estoy diciendo mucho más amplio con mucha más profundidad pues es totalmente en inglés pero va a requerir es decir dentro de sus tareas está que vean el iLearn Tutorial y pues chequeen que ya lo han hecho entonces eso es bastante importante porque ahí les va a dar todo todo lo relacionado con cómo cambiar nuestra zona horaria cómo agregar una foto a nuestro perfil es importante que podamos hacerlo para que nuestras interacciones puedan ser mucho mejor con nuestros compañeros y con nuestro instructor aquí tenemos una lista de los cursos que tenemos disponibles en este caso ustedes solo tienen un curso disponible que es el de GS120L pero una vez que lo vayan completando entonces ese curso aparecerá ahí pero ya no estará activo es decir usted puede ingresar usted puede ver el contenido pero no tendrá la oportunidad de interactuar ya con nadie más porque ya su curso ha finalizado lo mismo pasará cuando estén en la universidad cuando estén en la universidad e inscriban más de una materia entonces aparecerán los cursos ahí disponibles aquí tenemos como un pequeño messenger para poder escribir correos o escribir mensajes instantáneos ya sea a nuestro instructor o a otros estudiantes aquí tenemos también un panel donde están las respuestas a nuestros foros en caso de que no sea requerido compartir un foro por ejemplo el foro de presentación habrán personas que nos responderán entonces cuando tengamos un mensajito nuevo aparecerá un puntico rojo como el que aparece aquí ya sea aquí en el sobrecito o acá en los mensajes entonces eso nos indicará que tenemos una notificación nueva en este caso tenemos una notificación de una alerta específicamente entonces aquí el instructor envió un mensaje que dice Welcome to Lesson 1 la idea es que podamos revisar en este caso este mensaje de Welcome to the New Semester fue enviado directamente por por las oficinas centrales de Pathway pero en este caso este Welcome to Lesson 1 si fue enviado por por el instructor como sabemos porque pues básicamente aquí está GS120L que es el curso que estamos tomando y aquí Brigham Young University Idaho entonces este es de la universidad este es de nuestro instructor ahora ¿cómo hacemos para ingresar al curso? ah bueno aquí cuando una vez que estén cargadas todas sus actividades relacionadas con más de un curso entonces podemos ver acá un calendario sin embargo la recomendación es que no se fíen totalmente del calendario sino que puedan hacer una planeación de sus actividades para que de esa manera no se les vaya a quedar nada por el camino entonces ¿cómo podemos ingresar a los cursos? podemos hacer clic aquí y dar clic en este enlace o podemos ingresar a través de este enlace ¿listo? entonces en este caso vamos a ingresar a través de este que es de cierta forma como lo más común que uno hace y ahí ya que como tal estamos dentro del curso ¿si? va a ser una plataforma igual a la que estábamos anteriormente pero esta sí ya tiene toda la información del curso ¿si? entonces nos dice nuevo en Pathway Connect vea el tutorial para ver la mejor manera de comenzar entonces la recomendación es que puedan verlo y fíjense ustedes que acá se recuerdan que aquí decía aquí en las notificaciones Welcome to Lesson 1 aquí está en la página de anuncios del curso ¿si? entonces la instructora o el instructor aquí lo que hace es colocar información relacionada con el curso ¿si? por ejemplo puede colocar cuando hay tareas que están por vencer o puede en este caso presentarse o enviar pensamientos espirituales u otras actividades u otras cosas que consideren necesario que los alumnos puedan saber entonces siempre es importante que podamos leer los anuncios tenemos la opción de que una vez que lo hemos leído entonces lo podemos eliminar pues de cierta forma eliminarlo lo podemos esconder porque una vez que nosotros le damos click aquí él se esconde y ya si queremos ver todos los mensajes independiente de cuando hayan sido entonces le daremos click en announcements ¿listo? entonces esos son detalles bastante importantes ahora aquí tenemos varias pestañas contenido discusiones asignaciones quizzes el calendario migrates es bastante bueno y les voy a mostrar por qué pues básicamente aquí van a poder tener la información en cuanto a todas sus notas ¿sí? entonces aquí en rates podemos ver un detallado de asignación por asignación cómo nos ha ido y podemos ver la nota que llevamos hasta el momento dentro de su dentro de su curso les será necesario ver un documento que se llama el syllabus el syllabus les va a indicar que necesitan tener un grado mínimo de B pues cuando lean el syllabus entenderán de qué estamos hablando para poder transferirse a VYU entonces acá una vez que empiecen ya a calificar sus actividades entonces aparecerán los puntos que ustedes están teniendo y la nota que llevan en su curso y aquí aparecerán aquí si se dan cuenta aparece preparation quiz entonces el número máximo el puntaje máximo es 24 depende también de lo que ustedes saquen meet your online classmates el número máximo de puntos es 15 depende de lo que ustedes saquen y calcula un porcentaje para finalmente darle su nota aquí en my grades class progress este es un poquito más resumido porque básicamente nos muestra cuántas veces hemos ingresado a la plataforma cuántas actividades nos faltan por calificar cuántas actividades hemos enviado entonces no es tan detalladito como el otro pero también también nos puede ayudar en algún momento para poder saber en qué punto vamos o cómo vamos en nuestras asignaciones si se dan cuenta está dividido por discussions assignments quizzes y ahí nos va nos va a ir dando cómo vamos en cada una de esas categorías listo ahora acá en content en content vamos a encontrar todo lo relacionado con todas las actividades que tenemos que hacer cada semana entonces acá por ejemplo está welcome start here entonces aquí hay varias pestañas en overview ustedes van a encontrar todo lo que tiene que ver con su instructor datos de contacto el teléfono office hours el office hours son horas en que el instructor está disponible para reunirse con los alumnos ya sea por skype por hangouts por zoom o por otro medio la idea es que cada vez que queramos conversar con nuestro instructor por alguna razón porque no entendemos un tema o porque tenemos algún inconveniente pues podamos enviarle un correo electrónico y aquí está toda la información que el instructor desee compartir normalmente ellos comparten quiénes son ellos cuál es su experiencia y nos mandan también información acerca del curso y demás ahora aquí en bookmarks yo puedo ponerle un bookmark o como una cintilla a alguna actividad que yo quiera acceder rápidamente digamos que yo quiero supongamos acceder a un a un grupo rápidamente entonces yo podría colocarle un bookmark y de esa manera cuando yo entre a la plataforma simplemente vengo acá y le doy clic para no tener que ir a buscarlo de pronto entre toda la tabla de contenidos o en la semana en la cual está entonces el bookmark es una buena manera de poder organizar las actividades que de pronto hacemos de manera recurrente el course schedule aquí está todo lo que tiene que ver con nuestro con nuestro calendario si entonces dice hoy hoy que es domingo no hay ningún ningún evento que finalice mañana tampoco luego nos muestra los siguientes siete días entonces para el 26 de abril a las 12 es decir el 25 de abril por la noche ya esta actividad debe estar hecha aquí está la learn tutorial que les mostraba ahorita la idea la idea es que ustedes puedan reportar que efectivamente lo han completado que más aquí bueno la tabla de contenidos tiene 308 actividades para completar todo el semestre entonces aquí toda la suma de todos estos 4, 12, 19, 17 y todos los que hay de ahí para abajo contienen suman en total 308 actividades entonces cuando ustedes lleguen a la actividad 308 y la completen habrán finalizado su semestre hay una pestaña de welcome start here si entonces aquí es donde realmente debemos comenzar a hacer actividades entonces necesitamos empezar a leer todo 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 absolutamente todo y a partir de ahí entonces empezar a completar actividades iLearn Tutorial está con fecha de vencimiento el 26 de abril a las 12 de la mañana llamémoslo así pero para nosotros es las 12 de la noche entonces pues básicamente a las 11 y 59 ya esa actividad debe haber estado enviada y chequeada syllabus weekly patterns and expectations how to understand the dates estos son bastante buenos porque nos ayudan a entender cómo funciona el tema de las fechas y quizá pues de pronto nosotros decimos bueno si está bien yo termino el 25 de abril a las 11 y 59 pero hay ocasiones en que por ejemplo tenemos cambio de horario como por ejemplo cuando es el semestre de invierno en los Estados Unidos normalmente hay una hora adicional entonces ese cambio de horario igual nos lo notifican por un mensaje en la plataforma para que lo podamos tener en cuenta también es importante que lo podamos leer porque hay ocasiones en que tenemos que trabajar con compañeros en trabajos grupales y ellos viven en otras partes del mundo entonces eso nos va a ayudar a entender cuántas horas tenemos de diferencia y demás listo una vez que hemos completado esas actividades entonces comenzamos con la lección número 1 la idea es que estas actividades de welcome start here y la lección número 1 es decir 16 actividades en total estén completas para el próximo sábado es decir mañana 23 de abril comienza oficialmente nuestro semestre la idea es que para el 28 que es el próximo sábado en las horas de la noche ya todas las actividades estén completas sin embargo hay que revisar muy bien las fechas para cada una de las actividades ¿por qué? porque por ejemplo acá nos dice lección 1 12 actividades entonces empezamos a leer y encontramos por ejemplo actividades pre-gathering el gathering se lleva a cabo el día jueves entonces todas estas actividades necesitamos completarlas antes de nuestro gathering también tenemos actividades para el gathering entonces gathering preparation acá nos indicará todas las actividades que tenemos que hacer para prepararnos para el gathering una vez que hayamos asistido al gathering entonces attendance report ahí ustedes van a colocar que efectivamente asistieron a su gathering es importante que recuerden que pueden faltar como máximo a 3 gathering en el semestre si faltan a un cuarto gathering pues se va a convertir en un problema porque ya la nota va a estar bastante baja la idea es que como les dije ustedes puedan tener un promedio de B en su calificación para poder aplicar a BYU también para aquellos que son menores de 30 años un requisito es asistir a instituto a su gathering de religión realmente les va a ayudar muchísimo se han hecho los esfuerzos en nuestra rama para que podamos contar con un maestro profesional en el momento en que ustedes se transfieran a BYU pues puedan hacer también su transferencia de créditos eso es algo bastante bueno en este momento en Pathway cada curso tiene 5 créditos es decir cuando usted termine Pathway tendrá 15 créditos académicos cursados esos 15 créditos si usted decide transferirse a BYU se le transferirán automáticamente entonces eso es algo bastante bueno porque si ustedes deciden hacer el primer grado que es un certificate solo tendrán que completar 15 créditos más depende del nivel o depende de la capacidad que usted tenga para poder estudiarlo pues podrá ser un año o menos dependiendo de su habilidad para manejar la plataforma y para manejar los contenidos del curso aquí también tenemos actividades Post Gathering si entonces ahí habrán otras actividades que tendremos que completar por ejemplo en este caso las actividades se vencen el 29 de abril a las 12 de la mañana es decir el sábado 28 de abril a las 11 y 59 de la noche ya esto debería haber estado hecho chequeado completo y listo normalmente los instructores califican las actividades en un rango de una semana como máximo si hay instructores que realmente son muy muy ágiles en eso hay otros que demoran un poquito más por sus diferentes ocupaciones pero si en algún momento usted tiene algún inconveniente con sus notas o con su instructor o algo como eso pues háganoslo saber y nosotros vamos a poderle ayudar para poderle ayudar a saber de qué manera puede mejorar en ese aspecto entonces acá también hay una actividad adicional ¿si? que es opcional si usted decide hacerla pues va a obtener puntos adicionales si no pues simplemente no hay ningún problema pero la idea es que puede hacerla para que todos los puntos adicionales le puedan servir entonces ya vemos un bosquejo general de las elecciones aquí está la elección 1 con sus 12 actividades si nos damos cuenta pre-gathering tiene 7 gathering tiene 2 post-gathering tiene 2 y lesson enhancement tiene 1 entonces 7 y 2.9 y 2.11 y 1.12 esa es la sumatoria de las actividades que tenemos en la elección 1 ahora podemos también navegar folder por folder ¿si? entonces yo quiero hacer las actividades pre-gathering listo perfecto entonces empiezo pre-gathering y empiezo a llenar cada una de esas actividades y esa es la estructura que tienen todas las semanas si se dan cuenta ya pasamos a la elección 2 19 actividades pre-gathering tiene 10 gathering 2 post-gathering 6 y lesson enhancement tiene 1 entonces acá dice comienza el 26 de abril ¿si? hoy estamos a 22 es decir el día jueves comenzará o estará disponible esta elección si nos damos cuenta por ejemplo si en este momento yo trato de ingresar alguna de ellas no voy a poder porque no está disponible ¿si? entonces lo que les recomendaría es que quizá puedan tomar el tiempo para adelantar un poco las actividades de la semana siguiente de modo que si en algún momento tienen algún problema pues simplemente puedan ya tener adelantado parte de su trabajo como les decía y les mostraba en la lección anterior no podíamos ingresar en este caso así porque es la que tenemos activa sepan que estoy para ayudarles para servirles en lo que pueda por favor sigan todas las instrucciones que se les dan en su plataforma para que de esa manera puedan triunfar en el programa de Pazbe y de esa manera poder alcanzar el sueño que muchas personas tienen que es el hecho de poder obtener educación académica y adicional a eso pues poder hablar inglés que el señor les bendiga y de nuevo sepan que estoy aquí para ayudarles